¡Aquí está todo! ¡Más tonos! ¡Más tonos! ¡Más tonos! ¡Más todos chicos! ¡Ese equipo está presente! ¡Ese equipo está pronto! ¡Chulada de Bronco! ¡Chulada! ¡Y además están... ¡Mapísimos! ¡Mamí me gusta el trip, 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 trip de la Universidad! ¡Para para 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 con el trip, trip, col. ¡Para para para con el mapa sé de bromas con Universidad! ¡Le oposo, no me muera! Tengo ya dispuesto en mi testamento que mantén tierra, que mantén tierra Prenderé la prepa con una pelota y una banderola de universidad, universidad A mí me gusta el pim, 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 de la universidad, pa-ra-pa-pa Con el pim, 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 con el pa-ra-pa-pa Que viva siempre loco de universidad, universidad Y si voy al chelo, yo la regreso, pues como mi prepa no hay nada igual, no hay nada igual Con sus grandes pases y sus carrerones y una llama Con los que va a bailar, que va a bailar Y a mí me gusta el pim, 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 de la universidad, pa-ra-pa-pa Con el pim, 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 con el pa-ra-pa-pa Que viva siempre loco de universidad, universidad Y toda la porra va a ser para los perros, a la porra, que van a ganar, que van a ganar Con sus grandes pases y sus carrerones, todas las tribunas se ponen a gritar, se ponen a gritar Una, dos, tres, Goya, Goya, Jesús que es un raro, Jesús que es un raro, Goya, universidad ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Hasta el gol! 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 ¡ ¡Vamos mejor! ¡Vamos mejor! ¡Sí! ¡Sos 33 son femeninos! ¡Vamos mejor! ¡Vamos mejor! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! No pasó y pasará porque los dos no lo dejarán ¡Alevamos al koramien! ¡No pasa si no, ahí, ahí, ahí se queda! ¡Y ahí, y ahí, y ahí lo pasa! ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¿Quiénes se absorben a aquel lado? ¡Corre! ¡Eugenio! ¡Eugenio! ¡Para ti es más de todo el tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Amaraz! 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 ¡Amar ¡Viva esta guerra! ¡Viva esta guerra! ¡Viva esta guerra! ¡Viva esta guerra! ¡Gracias! 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 ¡Que ahí se queda! ¡Que ahí no pasa! ¡Que ahí, que ahí, que ahí se queda! ¡Que ahí, que ahí no pasa! ¡Que ahí es el número de bloqueo! ¡Y en ese número de bloqueos se ganara! ¡Vamos, vamos a poderlos sen Eddie! ¡Vamos que menos en este mar! ¡Vamos, vamos a poderlos sen�ales! ¡Es tu único! ¡Vamos, vamos a poderliar! ¡Mucho, vengo, venza al barco! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 No pasa, no pasa, no pasa equipo, no pasa. No pasa, no pasa, no pasa equipo, no pasa. No pasa, no pasa equipo, no pasa equipo, no pasa equipo, no pasa equipo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, defensa! ¡Vamos, defensa! ¡Vamos, defensa! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, defensa! Es conducta antideportiva, el 13. Sí, ya lo marcó, dijo, la notación es buena, en bola muerta. ¡Vamos, defensa! ¡Vamos, defensa! ¡Vamos, defensa! ¡Vamos, defensa! ¡Vamos, defensa! ¡Vamos, defensa! Regresa, ¿cómo que regresa? Le salió dicho un brazo, ¿no? ¿Ven ese? Hay un paracón. ¿Eh? ¿Qué miedo? Sí, yo lo dije conmigo. Cuando lo agarré, estiré el brazo y ya no me alcancé a barrar. Y el único brazo fue conmigo. Ya no me iba a pasar. ¿Eh? Ya fue conmigo. ¡Castón! ¡Debranco! ¡Chulada! ¡Debranco! ¡Chulada! ¡Aplausos! 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 ¡Sigue! todo la Defensa Pues... todo la Defensa ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ DEFENSA!!! ¡Gracias! 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 ¡Tú puedes Pablo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para que no se les olvide! ¡Gracias! Los roncos son los mejores 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 Los roncos son los mejores